Quiero abrazar mi sentido No sentir los años, dormir desnudo y hacer algo de todo lo que pasa el año Quitar la vida y mentir, se hizo una postura Cuando la fe y el amor ya la luna, no va a quedar más nada Y pensar algo en tenido por dos, en la muerte a más ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Sabor temprano de azul, es el color del cielo Si llora en sueños, la luna está en el cerebro y el sol de soltería Pegarán el llanto, añorando el cielo, es por dos dirías ¿Cómo te extraño? 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 No te extraño. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Podrás decirme que soy, tal vez exagerado Cuando seguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero Ahora mismo al que no tienes Es lo único que quiero Como te extraño 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 ¡Gracias!